A 83 años de la expropiación petrolera, México requiere, en materia energética, de una proyección de Estado que trascienda los intereses político-electorales y los sexenios, para buscar garantizar la sostenibilidad y la sostenibilidad del país en un entorno global donde la tendencia es la migración de una economía fundamentada en el petróleo y las energías fósiles al empleo de energías limpias, con un menor impacto en el medio ambiente. Así refirió Alejo Maldonado Gallardo, profesor investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy en día también se debe de pensar en eso, no pensar en mí, sino pensar en la sociedad, en todos los con nacionales se tiene que pensar. ¿Cómo hacer ese ejercicio? Tiene que ser un ejercicio de Estado, no tiene vuelta de hoja, tiene que ser una proyección de Estado, pero una proyección no de 4 años, 2 años, una proyección de 30, 40, 50 años. O sea, ¿qué estamos hoy? ¿Y cómo vemos a México, aunque no nos va a tocar? Y aunque estemos tragando terrón, ¿cómo va a estar México de aquí en 50 años? ¿Qué país necesitamos? El problema nuestro también ha sido en que por la cuestión política y los partidos van, vienen al poder, se ha proyectado por sexenios. Aunque haya todo un plan que el 2030, que el no sé qué, generalmente se proyecta por sexenios. Entonces va ese presidente y lo de atrás, ya políticamente no me interesó, necesito banderas sociales o lo que tú quieras y lo dejo y hago a un lado. Política de Estado es que aproveches toda la planeación que se hace, y en esa planeación tú puedes hacer cambios, modificaciones, enriquecerla, ¿sí? Y obviamente usar el recurso de la manera más transparente o transparentemente, que es lo que todos los mexicanos quisiéramos. Pero no sabemos ni quién la maneja transparente, ni quién no. Entonces lo que queremos es una transparencia en el recurso, es una ejecución de políticas de Estado, no de momento, sino que realmente proyecten el desarrollo del país. Que eso se buscó con la expropiación petrolera, exactamente eso se buscó, que uno, que el gobierno, que el Estado manejara los recursos naturales del país, incluyendo las minas, petróleo, todo el subsuelo. Y antes de la reforma de Salinas del artículo 27, de hecho, la superficie también se daba en ejido, por ejemplo, a excepción de la propiedad privada, los ejidos eran familiares, ¿sí? Y no los podías vender, enajenar, etc. En un momento histórico donde el petróleo, que ha sido símbolo de la soberanía y el nacionalismo mexicanos, es reemplazado como base de la producción mundial por energías alternativas, ante la contingencia climática y ambiental que desde la revolución industrial se ha agudizado. México necesita de reglas claras, regularización y vías para llevar a cabo de manera exitosa la transición. Las políticas de sobrevivencia mundial requieren de políticas diferentes en cuanto a energéticos, ¿no? Y hay varias soluciones, todas contaminantes a la mejor, todas, sin excepción, hasta las renovables son contaminantes, pero la contaminación es menor, o sea, entonces se tienen que ir buscando alternativas. El 18 de marzo de 1938 se llevó a cabo la expropiación petrolera, una iniciativa del gobierno federal a cargo de Lázaro Cárdenas del Río, ante los bajos salarios que las petroleras privadas extranjeras, que aprovechaban los yacimientos nacionales, pagaban a los trabajadores mexicanos y los reducidos ingresos que captaba el erario público por estas actividades. Pero en ese momento fue necesaria la expropiación, eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Las empresas extranjeras pagaban salarios muy bajos a los empleados mexicanos, por un lado, y por otro también los ingresos que entraban a las arcas nacionales tampoco eran así muy significativas que digamos. Entonces el gobierno de Lázaro Cárdenas se vio obligado a intervenirlas y nacionalizar esas empresas. A pesar de las condiciones del país, veníamos de una revolución, veníamos de una severa crisis económica, de la crisis del 29, una crisis internacional muy fuerte. No siempre un presidente, un gobernante se entera de todo lo que hacen de repente ahí a la mitad. Aunque sea el responsable de todo, como hoy, pues el que estaba es el responsable de todo, como Peña Nieto fue el responsable. Y así nos damos hasta atrás, usted es el responsable de todo. Cárdenas fue responsable de todo lo que sucedió en el país. Le ha ido muy bien en cuanto a su imagen, le fue muy bien, perfecto. Pero fue por eso, fue precisamente por eso, por esas decisiones, pues muy institucionales. Fue algo que tenía el señor, muy institucional. Y a lo mejor aunque alguien le cayera mal, no pensaba con las tripas, se resolvía institucionalmente el problema. La expropiación petrolera fue el cierre del ciclo revolucionario en México y una de las más destacadas políticas del periodo cardenista, actualmente estandarte de la lucha social, al ser el fundador del nacionalismo mexicano. Están las fotografías de la época y los documentos, iban a entregar sus prendas ahí con el comité que organizó en Yamalia para recibir todo esto, hasta gallinas, pollos. Con imágenes del Oculto Hernández e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratin.